No tengo el calor, no tengo el calor Me envíe todo el calor que hay en mis manos Para buscarte donde nadie te ha buscado Te encuentro, no, te encuentro, no Me envíe todo el calor que hay en mis manos Porque sin ti me te falta algo No creas o no, no creas o no Te busco a ti Dame una gran bomba Dame un cantismo, te va Brilla en el ámbito Y escuta en la oscuridad Dame, dame, dame Dame una señal de mi corazón Puedo sentir que estás allí Pasando, perdida, perdida Sin saber nada de ti Quiero pensar que yo también Cierto que alguien llene mi silencio Sin ningún deber a ver Lo que da sonó Lo que da sonó Te espero a ti Si, 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 si Si, 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 si Ale, jajajajajajaja Dame un cantismo, te va Lea entre la unidus Te siga en la oscuridad Dame, 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 dame Dame una señal de mi corazón Hame la alergia, por la vez que me soñé, la vez la otra disfruta, junte lo que vuelva a tener. Y me ayude la rosa que estaba en ti, no me pido que no me sé. Y me ayude la rosa que estaba en ti. Y me ayude la rosa que estaba en ti, no me pido que no me soñé. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!